Y dentro de nuestra cartelera tenemos a la obra... ¡Renzo y el reino de queso! Y si esta obra no te la quieres perder, no te pierdas esta nota. Bienvenidos al teatro y bienvenidos a... ¡Teatro Blue! En este mundo de quesos van a pasar un montón de cosas y un montón de aventuras. ¿Cómo llegaste a parar en este mundo? Realmente fue por arte de magia y ellos llegaron a enseñarme que jugar videojuegos no es lo único divertido. ¡Ah! Ya ven. Enseñamos a jugar con la imaginación, que no solamente se necesita jugar así con estos... ¿Cómo se llaman esos cositos? Desaparar. Celulares, eso. Sino que también podemos armar figuras de queso, jugar al mundo de queso, jugar a los piratas de queso y todas esas cosas divertidas. Hay una resbaladera de queso derretido, hay un río de queso apestoso, llueve queso parmesano, ¿puedes creerlo? ¡Sí! ¿Cómo se llama esto? Esto es un micrófono. Pero lo podemos convertir, hay que hacer un juego, ¿ya? Este es un micrófono, pero cada uno lo puede convertir en un elemento. Por ejemplo, comienzo yo. ¡Ese es uno de los juegos de Star Wars! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Me gusta el latino, que es Star Wars! Yo, yo sé cuál. ¡Un juego especial! ¡Sí! ¡Un juego especial! Bueno, tiene forma de queso, así que será un queso apestoso del río de queso apestoso, ¿verdad? ¡Mmm! ¡Cuidado, estudiante! ¡Estamos de rico! Voy a presentar a los grandes actores que están detrás de estos personajes. Tenemos aquí a Brandon, Dayana y Emilia. ¡Chicos, cómo están! Felices, felices de estar interpretando este lindo guión, que en verdad trae muchas cosas positivas para los niños y para los padres de familia, para todos, en verdad. Esta obra, realmente cuando la leí, me gustó bastante porque hace reaccionar un poquito más a esta generación de niños, porque yo también soy parte de eso. Tú podrías estar jugando fútbol con tus amigos en la calle, en vez de estar todo el rato ahí metido en el aparatito. No significa que esté mal, porque a mí también me gusta. Pero, claro, pero pues, claro, tiene un tiempo para el videojuego y también para tus amigos. Le enseñamos a Renzo de una manera sutil a jugar con otras cosas que no sea solamente lo de la tecnología, ¿me entiendes? Lo particular de esta obra que es muy bonita es que cuando los niños vengan, se van a poder ver reflejados porque ven a alguien como ellos. O sea, no ven a un actor haciendo de niño, ven a un niño interpretando una historia por la cual ellos también, de repente, están pasando, ¿no es cierto? Lo mejor de todo, bueno, a mi parecer, es que nosotros hemos aportado a la obra. Eso es lo que más me ha gustado. Cada uno, por ejemplo, Joaquín, que es un gran director. Póchelo por ahí que está allá con el celular. Sí, ahí, no, dejen de arriba. Vengan todos los sábados y domingos a las 4 de la tarde en el Centro Cultural Ricardo Palma, Renzo y el Reino de que es una obra para toda la familia que tú no te puedes. No te puedes perder. ¿Dónde podemos encontrar las entradas? En Teleticket de One y Metro, realmente esta obra está muy, pero muy bonita. Y en la boletería también, ¿ah? ¡Los esperamos a todos!